¡Hoy se bebe! ¡Ajá! ¡Vamos al gozo! ¡Se acabó el recreo! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay que mujer tan chula la que yo tengo! ¡Ay que mujer tan chula la que yo tengo! ¡Ay que siempre me pagan lo que yo me bebo! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay que voy a la barra! ¡Tiene una botella! ¡Ay! ¡Voy a la barra! ¡Tiene una botella! ¡Ay! ¡Si yo no la pago! ¡Me la paga ella! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Espero que vuelva! ¡Ay eh! ¡Espero que vuelva! ¡De verdad me quiere! ¡Ay mami! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mami! ¡Ay! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay! Inmortal, Pérez, Marino, versus Ramón Gordero, así que vamos al trago, esta bachata de hombres coño se con el trono, ahí, ahí, cojo yo, llegó el intertenible, el símbolo. ¡Nuevo! Ay, yo te quiero mucho, mi rosa negrita, yo te quiero mucho, mi rosa negrita, nunca te me vayas, llégale la vida, nunca te me vayas, llégale la vida. Ay, 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 ay Ni tengo trazada Lo que yo he de lograr paso a paso Es un poco de amor que me falta Y lo tengo que hallar en tus brazos No hay manera que pueda quitarme Esta idea que traigo en la mente Solo pienso en tenerte conmigo Porque creo que en ti está mi suerte Paso a paso, lentamente Tu cariño ya me dejara A la puerta de tu corazón Paso a paso algún día hay de llegar A la puerta de tu corazón Paso a paso algún día hay de llegar No habrá nadie que pueda impedirme De que logre lo que me he propuesto Lo que tenga que hacer Yo lo hago pero un día tengo que ser tu dueño Tú tendrás que ser mi alegría Porque así me lo ha dicho el destino Porque así me lo ha dicho el destino Si por ti tengo que dar la vida Porque a todo estoy decidido Paso a paso algún día hay de llegar Estás acabando con lo que me quedan Poquito a poquito a poquito Dime que te ha hecho Negra consentida Mi corazoncito Vuelve te asesina Antes de marcharte Quítame la vida Que no, que no, que no, que no, que no te olvido Que sí, que sí, que sí te quiero Con el pecho y el corazón 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 Ay Dios mío Bajando a nivel de palo Mi súper amigo Eduardo Méndez Encendido por ahí En el colmado a las cinco esquinas Ahora llego a sube Volve te asesina Antes de marcharte Quítame la vida Con un puñalito Bien envenenado Mujer consentida Desgárrame el pecho Con lo que tú quieras Mi dulce negrita Hazlo de repente Con un solo golpe Quítame la vida Que no, que no, que no, que no te olvido Que sí, que sí, que sí te quiero ¿Y con qué, Marino? Con el pecho y el corazón 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 No, no me podrían quitar Pequeño a ti te adorará Si el destino nos llevara Donde quiera Se unen A nuestro amor No desunen Te juro con valentía Que nadie cortar podría Estos brazos que nos unen El mar con ser tan profundo La mamá impide que no pase Ni amismo de alguna clase Impide amarte en el mundo Yo con mi amor te asinfundo Ya todo se debe vencer Lucharé hasta no poder Si te apartas de mis brazos Y veo que nuestros brazos Se llegarán a romper Vamos al sentimiento Ramón Cordero Versus Marinito Pérez Si te alejas porque soy Un estorbo en tu camino Seré para ti el destino Todavía que me vaya a volver Donde tú estés ahí estoy Te seguiré hasta el abismo Por ti es tanto mi cariño Que ante nada me detengo Que la vida que tengo Se termine ahorita mismo Ay amada mía Se termine ahorita mismo Si me dejas de querer O me negas tu cariño Oye bien lo que te digo Yo ante nada me detengo Yo ante nada me detengo Que la vida que tengo Se termine ahorita mismo Ay amada mía Se termine ahorita mismo Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Aunque se hagan pedazos mi vida Pero un día la tendré que olvidar Oye Richie En día al cruzar el camino De repente tú ves un entierro Solo piensas que allí va tendrido Aquel hombre que un día fue tu dueño Mi super amigo Richie Pablo encendió por ahí Papucha Llegaron los sufrimientos También mi super amigo Javier Santos Encendió por ahí Está picante Dile Javier El día al llegar a la iglesia Toma Donde el cura enlazó nuestras vidas Tú le reza un poquito a mi alma Y me pone una vela encendida Si al llegar llorando a tu casa Que pregunten que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia A desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino De repente tú ves un entierro Tú piensas que allí va tendrido Aquel símbolo Aquel hombre que un día fue tu dueño Oye morenita mía ¡Pofollo! Llegó el intertenible El símbolo Si es que tú me quieres No me quieres esperar Siento mi alegría Siento simpatía Si es que no me engañas Sol de la mañana Lita muchachita Para ti solita morena Yo tengo mi alma Inmortal Inmortal Del género amargue Mujer preferida Dame el corazón Que en esta canción Te ofrezco mi vida La luz encendida De mi amor De mi amor Que baño Si tú me acompañas Mi vida morenita Para ti solita morena Yo tengo mi alma Barrio lindo Barrio lindo Dale Jenny Javier Y el PLD Ja ja Ese gallo viejo Con el pueblo de Carey Si 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 Muy duro Muy duro Estás disfrutando Del barrio oficial Del fin de semana Sintoniza ahí Radio Guarachita Yo me siento extraño Morena Cuando no te veo Ahí Sabes que en ti creo Mi amor No te empaña Ni el tiempo te da Ni el plan de doctrina Mujer de mi vida Que se brilla mi alma Con placiéndome Gente buena De flow Está aquí 2070 Yo es la ilusión De todos mis sueños Quiero ser el dueño De tu corazón La luz y pasión De tu amor me mata Hermosa muchachita Linda morenita Para ti solita morena Yo tengo mi alma Seguimos a nivel de paro Para este ahora Atención Mercedes Oye Mecho Para ti solita morena Yo tengo mi alma Para ti solita Mecho querida ¿Dónde estás? Yo no sé cuándo vendrá Yo no sé cuándo vendrá Ahora venimos A cantarle a ustedes Ahora venimos A cantarle a ustedes Marino Pé Si yo Rudy Reyes Soy Marino Pé Si yo Rudy Reyes Dulce Mercedes Compañera mía Compañera mía De Mercedes Compañera mía Siempre te recuerdo De noche y de día Siempre te recuerdo De noche y de día ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no sé cuándo vendrá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no sé cuándo vendrá Dele mi compadre Bájale 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 La goma Juana Pa' acá Cojoyo Cojoyos Robo 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 Esta bachata De hombre Cojo Que me ve Robo Dele Cojoyo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no sé cuándo vendrá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no sé cuándo vendrá No me lee de nada Mi corazoncito No me lee de nada Mi corazoncito Porque lo que quiero Es tu cuerpecito Porque lo que quiero Es tu cuerpecito Soy millonario Soy inteligente Soy millonario Soy inteligente Y con mi cariño Me ganó la gente Y con mi cariño Me ganó la gente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no sé cuándo vendrá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no sé cuándo vendrá Cuando tú me dejes Juro que me muero Cuando tú me dejes Juro que me muero Dime yo, querida Juro que te quiero Dime yo, querida Juro que te quiero Dime yo, querida Te quiero tanto que no puedo olvidarte Como te olvido Ven pronto que me muero por ti, mi amor Te quiero mucho, mi chico, mami Te quiero demasiado Atención, mi compadre Así que se le canta esa mujer, cojoyo Vamos arriba, que hoy se bebe Que lindo es conocer al... Me gusta esa, me gusta Sientí la impresión Que hace mucho tiempo que le conocía Que lindo es mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida, todas las mañanas Siempre me levanto pensando en tu amor Hoy se ve Mi reina, ya casi no duermo Siempre me desvelo pensando en tu amor Y no sé si piensas mucho en mí Ese es mi gran preocupación Y así lo aspiro corazón Que pronto, muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Compro haciendo mi superamigo El ingrato José Reyes Que está cojo de un codo Y como es Cojo del codo Ja, ja Ingrato Por ese es mi amigo José Reyes Que la amenaza Rompe, amenaza Hoy se bebe Esta bachata de hombre Concha sobre el trombo Que lindo es Saber que eres buena Que con la camellia Una rosa, un clave Te puedo apuntar Que bello es Saber que por dentro Eres tan hermosa Así como por fuera Se te puede mirar Mi vida Me encuentro palabras Para así expresarte Lo que por ti siento Mi vida Tu linda mirada Se quedó grabada En mi pensamiento Y ahora comprendo con razón Las fantasías Que crea el amor Solo te pido corazón Que tú seas mi luna Para ser tu sol Para iluminarte Todita mujer Para recibir Influencias de ti Y como eres Dueña de mi ser Ven para sentirme Ser dueño de ti Hermosa luna Hermosa luna Cabarece Cabarece, mamajuana Playa Caribe República Dominicana Los joyos Arriba Ay caramba Ay hombre Ay morena Ay bendito La morena que yo quiero Sin ella no puedo vivir Y el corazón me palpita De mi pecho se quiere salir Ay caramba Ay hombre Ay morena Ay bendito Dicen que tiene otro Pero eso no tiene que ver Lo único que yo quiero Que ella vuelva conmigo otra vez Ay caramba Ay caramba Ay hombre Ay morena Ay bendito Tengo el corazón muy limpio Solamente yo creo en Dios Yo no pierdo la esperanza De morir juntito a su amor Ay caramba Ay hombre Ay morena Ay bendito Tengo un dolor en el alma Porque ella yo la quiero ver Y viniera por un ratito Aunque ella vuelva Y se maría otra vez Ay caramba Ay hombre Ay morena Ay bendito Con placer Mi super amigo Sopa Encendió por ahí Que hice presente También mi gente En la Florida Vamos al trago Hoy se bebe Hoy se bebe Ay caramba Ay hombre Ay morena Ay bendito Tengo el corazón muy limpio Solamente yo creo en Dios Yo no pierdo la esperanza De morir juntito a su amor Ay caramba Tengo un dolor en el alma Porque ella yo la quiero ver Y viniera por un ratito Y viniera por un ratito Aunque ella vuelva Mi vida Para la la Florida Salud Traigo penas en el alma Traigo penas en el alma Hoy se bebe Que no la mate el licor Mientras más borracho estoy Mientras más borracho estoy Mientras más borracho estoy Mientras más borracho Mientras más borracho estoy Vamos al trago Eso le gusta a mi super amigo La institución del corte El que más sabe Cojo yo Dígale No más por quererte Deje yo mi casa Seré padre y madre Por seguirte a ti No más por quererte Ni un día ni una desgracia Ni el cielo ni nadie Se ospiana de mí Traigo penas en el alma Que no la mate el licor En cambio ella sí me mata Mientras más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando tengo rachis Tú sepas lo que llorar ¡Vamos al trago! ¡Atención, Gaspar Rodríguez! ¡Y ella! Y ella no me hizo caso Pensé que estaba celosa O que por otro hombre Me estaba olvidando ¡Suba, Suba! Ahora me doy cuenta Que te está llevando De gente De gente que quieren Vernos separados Porque me dijo mi amigo No la quiero más No la quiero más No la quiero más No puedo Aprende a olvidar Aprende a olvidar Aprende a olvidar ¡Sí! Y cómo No la busque más No la busque más No la busque más No aguanto Que me arranque el corazón De pleno Pero a ella no la olvido yo Yo encuentro a esta mujer En esta noche Estoy capaz de matarte Al amanecer Así no, bárbaro Que Dios me perdone Pasaporte, hermano ¿A dónde? Ahora me doy cuenta Dale Que te está llevando De gente que quieren Vernos separados Porque me dijo mi amigo No la quiero más No la quiero más No la quiero más No puedo Aprende a olvidar Aprende a olvidar Aprende a olvidar Y cómo No la busque más No la busque más No aguanto No aguanto Que me arranque el corazón De pleno Pero a ella no la olvido yo ¡Pregunta a esa! ¡Pregunta a tanta espera! ¡Dale, batería! Mi alma cada día Se desespera más No muñeco toda mi esperanza De tener tu calor Otra vez junto a mí ¿Por qué tenías tú De haber mentido así? ¿Por qué tanta cuelda Si no me amabas Hubiera sido menos dolorosa Haber dicho que no Que nunca te esperara Este golpecín Que me ha dolido ¡No te duele! Me ha partido en paz El corazón Estuvo de más Haberte querido Todo esta cruela Todo este amargo Que me tiene Que me tiene El malherido ¡Dale, sopa! ¡Rompe tú, mi loco! ¡Démele un patrón! ¡Gaspar Rodríguez! ¡Cosmopolitan! ¿Quiere trabajo? ¡Ve a Cosmopolitan! ¡Que te mandó el símbolo! ¡Cojo yo! ¡Va a trabajar 24 horas! ¡Y cobren cuarenta! ¡Dale! Estás disfrutando Del pario oficial Del fin de semana ¿Por qué tenías tú Que haberme tirado así? ¿Por qué tanta crueldad Si no me amaba Hubiera sido menos dolorosa Haber dicho que no Que nunca te esperara Que este golpecito ¡Díselo, Ramón! Que me ha dolido ¡Súbilo! Me ha partido en dos El corazón Que estuvo de más Haberte querido Solo esta cruz de sedia Todo este amargo Que me tiene Que me tiene El malherido Seguimos a nivel de palo Ramón Gordero Versus Marinito Vérez Rumbo a Tomayoy El Rey El Seimo Consuelo Vamos arriba Cojoyo Cojoyo Llegó el indetenible El símbolo Que me ha dolido Que me ha dolido Me ha partido en dos El corazón Que estuvo de más Cojuego a verte querido Solo esta cruz de sedia Todo este amargo Que me tiene El malherido Como haciendo la mujer De San Pedro Atención Jenny Carrió También Jenny Y la otra Jenny Son dos Jenny Sube ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer ¿Dónde está? Me estoy consumiendo De tanto beber Me estoy consumiendo De tanto beber Y toda la culpa Eres a mujer Y toda la culpa Eres a mujer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer ¿Dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer ¿Dónde estará? Todo mi alimento Es cerveza y ron Todo mi alimento Es cerveza y ron Yo quiero un consuelo Pa' mi corazón Yo quiero un consuelo Pa' mi corazón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer ¿Dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde estará? Mi mujer ¿Dónde estará? No hay más botellas Que quiero beber No hay más botellas Que quiero beber Tengo que encontrarla Al amanecer Tengo que encontrarla Al amanecer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer ¿Dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer ¿Dónde estará? Dios mío ¿Dónde la encuentro? No sé si es En el 28 O en el silencio Compadre Pepillo Si usted la tiene guardada Búsquemela Toma el tralo La familia Sánchez Incendía por ahí También dice presente Heriberto Si me ven beber Si me ven beber Fue que la malvada Me engañó a querer Fue que la malvada Me engañó a querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer ¿Dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer ¿Dónde estará? Si yo no la encuentro Yo me moriré Si yo no la encuentro Yo me moriré Qué pena tan grande Yo no sé qué hacer Qué pena tan grande Yo no sé qué hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer ¿Dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer ¿Dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mi mujer ¿Dónde estará? Sombro haciendo La familia Cava En Fuestam Boy Saludos Emilio Vamos al trago Emilio Se me fue la mujer que yo adoraba Sin dejarme ni siquiera un hasta luego ¿Quién sabe que esta vez fue para siempre? Es posible que me maten tus recuerdos Dios eterno, tú que estás en las alturas Y con tus ojos vigilas el mundo entero Por favor, dime el rumbo que llevaba Pues tú tienes que saber cuánto la quiero Se me fue sin decirme nada Ni siquiera un hasta luego Dime el rumbo que llevaba Yo soy un tuc está en el cielo Es que tengo que buscarla Por encontrarla, me desespero Ahora tengo que partir Si es de morir, por ella muero Con palabras me juraba tiernamente Adorarme con pasión y amor eterno Pero ahora se ha marchado de repente Sin importarle el dolor que hay en mi pecho Si la encuentre me tocase culparla Por dejarme solitaria en este infierno Yo no sé, yo no sé si la culpará Es muy grande el amor que hay en mi pecho Es muy grande el amor con que la quiero Se fue sin decirme nada Ni siquiera un hasta luego Dime el rumbo que llevaba Dios mío, tú que estás en el cielo Y es que tengo que buscarla Por encontrarla, me desespero Ahora tengo que partir Si es de morir, si es de morir Por ella muero Ahora tengo que partir Si es de morir Por ella muero Sigo a nivel de palo Mami, ¿cuál tú quieres que te ponga? Mami, dime Marino, papi, cántame una canción De la que tú me cantabas Cuando yo te hechicé con la mirada ¿Te gusta esa? Esta bachata de homie Voy a mover el rojo Oye, mami Cuando miro tus ojitos ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? Llegó el indetenible El símbolo Cuando miro tus ojitos Parece que es chula Parece que está llorando Dime, negra, de mi vida Y si Si de mí te está acordando Otra, papi, otra Cuéntame viendo Y sigo sufriendo Por la misma mujer La sigo esperando Y hasta que ya no llegue Yo lo dejo de beber La sigo esperando Y hasta que ya no llegue Yo lo dejo de beber Continúa, papi, continúa Yo quiero emborracharme Yo quise reembregarme Yo tengo que tomar Traigame otra botella Para ver Te encuentro lista El trago de olvidar Traigame otra botella Para ver Te encuentro lista El trago de olvidar Me tráyame, papi Con esa garganta que tú tienes Si ya me olvidé de ti ¿Y a qué viene? A que viene a molestar Si ya me olvidé de ti A que vuelve a molestar Anda a la media vuelta Si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar Anda a la media vuelta Si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar ¿Por qué tú lloras, mami? Cántame una cosita más suave, papi Si, chichita, voy a cantar Ay, caramba Ay, caramba Ay, hombre Ay, morena Ay, bendito La morena que yo quiero Sin ella no puedo vivir Si el corazón me palpita De mis pechos se quiere salir Ay, caramba Ay, hombre Ay, morena Ay, bendito Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón 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 Papi, asesíname Cántame la canción Con la cuara a mí me gusta tomar Hoy se ve Quiero a mi compadre Hoy se ve Vine a buscarte, morena Y no te voy a dejar Tienes que irte conmigo Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Dejen el alma amarrada No sé qué hagas contigo Te necesito, mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir conmigo Morena, vine a buscarte Cariño, vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Morena, vine a buscarte Cariño, vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Atención a Neuri Se ve que hice presente Por ahí a Neuri Cuando yo te conocí Me juraste que era mía Y desde aquel mismo día Mi corazón te lo vi Me gusta esta, me gusta Fue algo grande para mí No estaba yo en plena infancia Más juego fue una ignorancia Entregarte mi cariño Me dejaste como un niño Condenado a la distancia Nunca llegué a imaginar Que me echaras al olvido Porque me había prometido Que no me ibas a dejar Te hice dueña de mi hogar Y te di mucha importancia Te adoré como una santa Olvidándome de todo Y tú me dejaste solo Condenado a la distancia Morena linda Condenado a la distancia Vamos al swing Ramón Cordero Versus Marinito Pérez Cabareca Randales Vamos a jugar de robo Eres una vampireza Y tienes Tienes el corazón de acero Que solo te importa el dinero Y tú sin igual belleza Estoy lleno de tristeza Y tú llena de gastancia Pero ganas con alabanza Como de mí te has burlado Dejándome abandonado Condenado a la distancia Morena linda Condenado a la distancia Ay corazón Condenado a la distancia Cosita linda Condenado a la distancia Como el swing Mírate ahí como vienes Es la bandola Venida y bien pesarosa Dale Ahora sí viene la suerte Que ya yo no tengo otra Ayer te fuiste gozando Poniendo el frente a la vida Ahora tú vuelve a mi planta Ingrata paloma La herida De pena yo te perdono Sin un chin-chin de rencor Que nadie me diga nada Que hasta Cristo perdono Mira ahora como estás Que nadie te quiere ver La mujer que se me va A mi planta de volver Nunca te debe decir De esta agua no beberé Porque ya tú andas buscando Dile Marino La que despreciaste ayer Rabandola Estás disfrutando Del barrio oficial Ándale mi pavita Mi pavita Aquí te estaba esperando Tu pavote Hoy se ve Ayer te fuiste gozando Poniendo el frente a la vida Ahora tú vuelve a mi planta Ingrata paloma La herida Puedes entrar a mi casa Pero te doy un consejo Que si tú vuelves a esta madre Ya O te perdono de nuevo Mira ahora como estás Que nadie te quiere ver La mujer que se me va A mi planta de volver Nunca te debe decir De esta agua no beberé Porque ya tú andas buscando ¿A qué despreciaste ayer? Estás disfrutando El barrio oficial del fin de semana Suba Porque no te veo presente Y es porque te hayas ausente De mi humilde corazón Tú me llenas de ilusión Cuanto yo diera por verte Pero por mi mala suerte No gozo de tus placeres Y si tú a mí no me quieres Va a ser causa de mi muerte Yo no hallaré otra mujer Que la quiera más que a ti Y hoy te canto desde aquí Porque tú eres mi placer Y te quisiera tener A mi lado para siempre Pero por mi mala suerte No gozo de tus placeres Y si tú a mí no me quieres Va a ser causa de mi muerte Negra del alma Va a ser causa de mi muerte Tengo mi alma oprimida Y no te puedo olvidar Porque tú eres el rosal Que me perfuma la vida Mi esperanza no es perdida Es que yo pueda tenerte En mis brazos para hacerte Más caricia encantadora Pero si tú no me adoras Va a ser causa de mi muerte Negra del alma Va a ser causa de mi muerte Verdad que sí Va a ser causa de mi muerte Ay, mi corazón Va a ser causa de mi muerte Hoy se bebe Amargado vengo Tanto no a rogarte Hoy está mi vida Para no dejarte Ay, si, ay, si Ay, si, para no dejarte Yo no tengo fuerza Para verte ajena Mi cosita es chula Te quiero con pena Ay, si, ay, si Ay, si, te quiero con pena Vengo yo a rogarte Con todas mis penas Porque lo que quiero Es amor a la buena Ay, si, ay, si Ay, si, amor a la buena Beso hasta la tierra Por vivir contigo Por Dios y la Virgen Vámonos conmigo Ay, si, ay, si Ay, si, vámonos conmigo Dije una promesa Sin ti no regreso Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Y no me voy por eso Ay, si, ay, si Ay, si, no me voy por eso Yo no tengo fuerza para verte ajena Mi cosita es chula Te quiero con pena Te quiero con pena Ay, si, ay, si Ay, si, te quiero con pena Tengo a suplicarte con todas mis penas Porque lo que quiero es amor a la buena Porque lo que quiero es amor a la buena Ay, si, ay, si Ay, si, amor a la buena Beso hasta la tierra por vivir contigo Por Dios y la Virgen Vámonos conmigo Vámonos conmigo Ay, si, ay, si Ay, si, vámonos conmigo Dije una promesa Sin ti no regreso Lo quiero mucho Y no me voy por eso Ay, si, ay, si Ay, si, no me voy por eso Ay, si, ay, si Ay, si, no me voy por eso Y no me voy por eso Ay, si, ay, si Último y nos fuimos Gracias a la cortesía del Flow Está aquí 2070 Espero que haya sido de su agrado Lo mejor de Marino Pérez Lo mejor de Ramón Cordero Así que último y nos fuimos Gracias por su apoyo Cojoyo de guano El único terrestre que tiene la clave Para darte la dosis De pura adrenalina El símbolo El dominio total En cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador con respaldo popular Tras los platos El control bajo ellos El estratega El más imponente El imparable El indetenible El sello que pega El símbolo Cojoyo El informe El según el que está El informe